Vamos entonces a comenzar con la guitarra. Recordar que acá está el clarijero y acá la caja acústica. Recuerden que la imagen que ustedes tienen es como un espejo. Esta es mi mano derecha y esta es mi mano izquierda. Entonces, la primera cuerda es esta de abajo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, la más grave. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a partir tocando la canción? Vamos a partir en el do que está ubicado en la quinta cuerda, tercer espacio. Recordemos que las cuerdas al aire, sin apretar nada, tienen una nota. La primera es mi, la segunda es si, la tercera, sol, la cuarta, re, la quinta, la y la sexta, mi. Igual que la primera, ¿ya? Y entre medio ahí están los sostenidos de mole, pero en este caso nosotros nos vamos a ocupar en notas alteradas, ¿ya? Solo notas naturales. Entonces, vamos a comenzar en este do. En la quinta cuerda, tercer espacio. Y vamos a utilizar el sol, cuerda al aire, ¿ya? Entonces, do, sol, tercera cuerda al aire, do, sol, la, sol, pa, la, sol, mi, pa, sol, pa, mi, pa, mi, re, al aire. Cuarta, mi, sol, 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 sol, Pa, mi, pa, mi, re, al aire, mi, y ahora terminamos en el do. Esas son las dos figuras. La tercera ahora. Do agudo, partimos en este do. Do y sol, tercera cuerda al aire. La, sol, pa, la, sol. Mi, pa, sol, pa, mi, pa, mi, re, al aire, mi, sol, al aire. Y la última frase. Do agudo. Do, sol. Tercera la idea. La, sol, pa, la, sol. Mi, pa, sol, pa, mi, pa, mi, re, mi, do. Terminamos. Y ahí estaría completa la melodía de la canción. Recuerda que vamos a ocupar más que nada estos espacios de la guitarra. Los cuatro primeros espacios de la guitarra. Entonces, pon atención porque acuérdate que con el pulgar tienes que pulsar las cuerdas. Y ir pulsando las cuerdas, ¿ya? Así que vamos a ver. Voy a ir tocándole la primera melodía, ¿sí? Parto entonces acá en la quinta cuerda de sentencia. Tres, un, y, do, sol, y repito cambio el final. Tres, un, y, do, sol, y, do, sol. Tercera frase o parte B. Do agudo. Cuarta frase Y termino en el Do De esta manera nos aprendimos entonces la melodía en la guitarra Y para la próxima clase vamos a aprender a tocar acordes para acompañar la canción Nos vemos Gracias por ver el video